¿Estás listo? Tanto a novedades del roadmap y también lo que, bueno, Claw Imperium Games nos ha dicho acerca del rework, rework, rework del roadmap, así que sin más, ¿Qué les parece si nos ponemos con el vídeo del día de hoy? Comenzando con el resumen de un nuevo ensay, nos hablaron de cómo están trabajando en el lanzamiento de objetos, en este caso nos mostraron las granadas. Algo importante realmente porque ¿Quién no ha lanzado una granada sin morir en el intento o en su defecto sin hacer volar por los aires a compañeros del verso? Nos comentan de su importancia in-game o en modos como teatro de guerra y que ciertamente querían mejorar lo que teníamos a hoy día, que realmente, bueno, era penoso. Ya que solo costaba de lanzar la granada, que esta rebote por todos lados haciendo que pasemos a mejor vida en muchos casos. Están o han logrado que esto sea mucho más preciso, incluso no solo con una granada, sino también han logrado hacerlo con rocas u otros objetos, con los cuales nosotros, los jugadores, podremos jugar algunas malas pasadas a compañeros del verso o, por qué no, diferentes NPCs. Con el nuevo método tomaremos un objeto o vamos a equipar la granada y veremos una línea que marcará la trayectoria o dirección donde el objeto en cuestión verá su destino. Es un gran avance y planean expandir esto a otras mecánicas. Claro que aquí uno se pregunta por qué demoraron tantos años para realizar esta mejora que a priori no parece tan difícil de llevar a cabo. Pero bueno, sigamos adelante. En el sprint semanal nos muestran nuevamente cómo está quedando Área 18 con el trabajo que están realizando allí respecto al ciclo día y noche, su iluminación, paleta de colores y diferentes efectos. Luego nos comentan que se encuentran diseñando nuevas puertas de ingreso a estaciones, por las cuales podremos ingresar para llevar adelante diferentes misiones de investigación, reparaciones u otras. Se encuentran trabajando en la adición de nuevas torretas en diferentes estaciones, las cuales mantendrán alejados a esos piratas molestos que rondan por estos lugares, aunque claro, como norma general sabemos que estas torretas raramente le pegan a alguien. Los artistas de diseño ya han presentado algunos bocetos preliminares de nuevos sitios, o puestos avanzados, o incluso bases para los NPCs que se podrán encontrar en un futuro en diferentes sitios de lunas y planetas. Nos comentan que de momento son solo bocetos y no modelos finales, por lo que no todos los que estamos visualizando llegarán a una etapa de concepto final. Por último, nos muestran unas formaciones de roca algo extrañas y ciertamente enormes, que podremos ver y encontrar próximamente en el sistema Pyro. Cambiando de tema, no podemos dejar pasar lo que nos han dejado en la web de RCI acerca del roadmap, algo que últimamente ha traído tanta crítica, con razón, por supuesto. Intentaré resumirlo lo más posible y luego daré mi opinión personal con la cual, por supuesto, pueden o no estar de acuerdo y eso está buenísimo. Nos dicen que Star Citizen siempre se ha basado en un desarrollo abierto y transparente. Desde el primer día se han comprometido a compartir todo el progreso con la comunidad. Al principio era algo más sencillo esto, cuando era en un estudio pequeño, pero a medida que todo ha ido creciendo y bueno, la empresa, porque es una empresa, se ha ido expandiendo, esto se ha complicado, nos dicen. Actualmente hay 450 desarrolladores trabajando de manera incansable, según nos comentan, todos los días en Star Citizen y Escuadrón 42. Solo nos están mostrando en el roadmap una fracción de esos trabajos que se están llevando a cabo, porque el roadmap actual se basa en una estimación de entrega. No todo en lo que se trabaja está en este roadmap actual y viceversa. Como así también, si algo no está allí, no significa que se haya cancelado. No se encuentran conformes con la transparencia que brinda hoy día el roadmap, y por ello quieren cambiar esto que está sucediendo. Bueno, el nuevo roadmap, según nos aseguran, nos va a mostrar realmente el progreso de lo que se encuentran trabajando, lo que marcará un cambio radical en la forma que se manejaron hasta hoy en día. Aunque claro, no mostrarán todas sus cartas y ciertos detalles e ideas seguirán bajo cuatro llaves. Ok, a la mierda la transparencia. Con este cambio, según dicen, nos van a poder mostrar en qué se encuentran trabajando los diferentes equipos de desarrollo actualmente y cómo se verán los sprints en las próximas semanas, meses y trimestres. Una vez que podamos ver todo en lo que se encuentran trabajando, veremos cuánto queda aún por desarrollar y cuáles son las prioridades. En la imagen que nos han mostrado, vemos cómo han dividido diferentes secciones por equipo y en qué se encuentran trabajando estos equipos de trabajo. Podremos visualizar el trabajo a corto, mediano y largo plazo, o sea, todo lo que tienen planeado trabajar al cabo de un año. No me voy a adentrar más en esto, ya que sería la tercera vez en poco tiempo que todo cambia y parece ser un déjà vu permanente. En menos de tres años, es la tercera vez que vemos un cambio en el roadmap y siempre con la misma visión, la de lograr más transparencia, mejor difusión y claridad ante los bakers, que son los verdaderos hacedores del proyecto. Claro que todo me hace pensar que este re-re-rework del roadmap no será la excepción a la regla y al cabo de un tiempo nuevamente veremos que sufrirá un nuevo planteamiento como sus antecesores. Tuvimos diferentes roadmaps, algunos plagados de características y que apenas lograban cumplirse un 20 o un 30% de ellas, otros que estaban algo escasos de nuevas características y en los cuales también se posponían tareas, roadmaps apresurados o improvisados, diría yo, donde se fomentaron nuevas mecánicas, se acuerdan como el salvage, la reparación u otros. Bueno, tuvimos de todo hasta hoy en día y podría decir que todos con el mismo final, un rework, un replanteo, en busca de más claridad u objetividad, la cual de una u otra manera nunca termina de concretarse. Sinceramente espero que sea el roadmap final con el cual encontremos ese baño de realidad, el cual puede o no gustarnos, es cierto, pero nos va a mostrar en qué punto para bien o mal se encuentra hoy en día el proyecto. Y precisamente hablando del roadmap, esta semana lo que más ha avanzado son la 125A y la 135C de Origin, a las cuales aún les restan 22 tareas por completar. Han completado 10 tareas de la Mercury, restando aún 58 por completar. Las estaciones de carga sumaron 3 tareas y les falta poco para finalizarlas, en tanto que en el parche 3.12 poco cambio hubo. Algunas tareas han sido completadas en las estaciones de refinería, otro tanto ha avanzado la característica con la cual podremos arrastrar o empujar objetos y han comenzado con el trabajo de la herramienta de rayo tractor. Por último, para ir finalizando este video, no podíamos dejar afuera un nuevo AMA que se ha llevado a cabo esta serie de charlas donde los desarrolladores responden preguntas de los jugadores y esta vez fue el turno para el equipo que lleva adelante el medio ambiente en Star Citizen. Lo resumiré lo más posible para no extendernos demasiado. Nos dijeron que la tecnología para la creación de grandes bosques no está aún terminada, ya que ésta debe ser capaz de armar sitios con bosques fronduosos y allí colocar miles de tipos de plantas o especies que refieran a la flora. Por lo tanto, aún no veremos esto. Aclaran que en Pyro no veremos lava ya que la tecnología actual no permite su creación o generación, por lo que Pyro 3, planeta que debería contener este material, lo veremos con lava endurecida. ¿Quién en este tiempo no se ha preguntado si hace tres años están creando un solo sistema y aún no lo acaban? ¿Cómo harán para realizar los 100 sistemas que comentaron alguna vez? En referencia a esto, comentan que precisan bibliotecas con muchísima diversidad de materiales geológicos o vegetales ya que, bueno, teniendo esto, la creación de una luna o planeta tomará un poco de tiempo nada más. Obviamente, de momento, no tienen estas bibliotecas tan grandes pero esperan poder tenerlas en un futuro. Referente a la tecnología planetaria o lo que conocemos como Planet Tech, dicen que están cerca de conseguir su objetivo con la misma. Aún tienen varios problemas por solucionar. Lo bueno es que, gracias a esta tecnología, pueden actualizar planetas o lunas que han ido quedando obsoletos con el tiempo y no solo eso, sino que además podrían añadir más diversidad de biomas entre diferentes cosas. Quieren lograr que el jugador sienta más realismo con el entorno donde se encuentra, haciendo que, por ejemplo, la vegetación sea dañada y es algo que nos han mostrado no hace mucho y en lo que ya se encuentran trabajando. También quieren crear caminos o rutas y algunos de ellos los vemos en Hurston, aunque no pavimentadas, claro, pero sí son visibles y se conocen como mapas de elevación, aunque no están muy satisfechos con esto y piensan ya en realizarle un rework o mejora al mismo. Y justamente hablando de caminos, comentan que reducirán la cantidad de rocas que hay en lunas y planetas para que el andar por allí con diferentes vehículos sea una experiencia más agradable para el jugador. También mencionaron a las cuevas, un sitio que seguro ha sido cuando éstas vieron la luz y al que nunca más ha regresado al igual que quien habla. Bueno, aún no han comenzado a trabajar en las mejoras de las mismas porque se encuentran trabajando de lleno en Pyro pero cuando finalicen allí van a retomar el trabajo. En este punto dicen que si bien es cierto que las cuevas que hay actualmente son pocas, podrían colocar muchas más gracias al beneficio que otorga el server PSY-OCS pero de momento tampoco es una prioridad aunque lo tienen muy en cuenta. En el turno de planetas comentaron que Crusader será, como ya sabemos, el primer gigante gaseoso del verso y toda la tecnología que se está creando para usar allí servirá para replicar más adelante en otros cuerpos celestes. Algo interesante es que dijeron que encontraremos en un futuro sitios para visitar o realizar algún tipo de misión, por qué no, debajo del agua aunque de momento no están trabajando en ello ya que no es una prioridad porque el jugador bueno, no puede nadar ni sumergirse pero aún así tienen muchas expectativas puestas en el tema. Comentaron que no se encuentran muy contentos a cómo hoy en día se muestra la nieve o el barro y su aspecto o renderización por lo que continúan mejorando estos efectos con la tecnología planetaria en este caso B4. Por último dicen que tienen previsto realizar plantas carnívoras en lunas y planetas pero para esto deben cotejar diferentes aspectos juntos con el equipo de animaciones visuales entre otros pero aseguran como dijimos antes que lo tienen en carpeta para trabajar en ello. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy como siempre decimos bueno, esperemos que les haya servido gustado y sobre todo informado que es lo importante no olviden suscribirse si aún no lo han hecho pueden dejarnos su like que siempre es muy importante y hace que nuestros videos como también les decimos sean mejor valorados así que bueno nos vamos como siempre deseándoles una muy buena y excelente vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós ¡Gracias!